Más de 150 millones de niñas corren el riesgo de contraer matrimonio antes de 2030. Así lo alertó UNICEF, que destacó que 25 millones de matrimonios infantiles se evitaron el año pasado en todo el mundo. La Agencia de las Naciones Unidas resaltó las reducciones significativas de esta problemática, que todavía afecta a 12 millones de niñas al año y que se ha reducido en un 15% en la última década. La mayor baja en las estadísticas de matrimonios infantiles la ha alcanzado Asia Meridional, donde según UNICEF el riesgo de que una niña se case antes de cumplir los 18 se ha reducido en más de una tercera parte, de casi un 50% a un 30%. Por el contrario, en el África subsahariana la situación ha empeorado. Casi una de cada tres de las niñas que se han casado recientemente proceden de allí, en comparación con lo que ocurría hace 10 años, cuando solo era una de cada cinco. UNICEF estima que actualmente 650 millones de mujeres se casaron siendo niñas, unos datos que según UNICEF indican que es necesario acelerar el progreso considerablemente si se quiere eliminar esta práctica antes de 2030.